Pues, esto es el último vlog que tenemos que hacer. Hemos hecho un montón de cosas ya. Hemos hecho nuestras presentaciones o adaptaciones de la vida y suena de calor. Estoy contento con lo que hemos hecho. Hemos aprendido un montón de cosas, entonces... Nunca puedes perder cuando hay como información nueva. Entonces, no hay problema con esto. Esto es el último vlog que tengo que hacer en español para mi undergrad. Y pienso que este tipo de clase es perfecto cuando tenemos que hacer algo así. El último semestre de esa universidad. El hecho de que usamos algo como teatro para aprender algo muy importante de una obra que es del renacimiento. Es muy importante. Es una buena idea. Siempre hay cosas que podemos hacer diferente, pero da igual. No es como si sería un profesor o algo así, cambiaría algo. No, no es. Lo que hemos hecho está bien. Pienso que debemos, si hacemos este tipo de clase de nuevo, tenemos que hacer como una más hora o algo así cada semana para practicar y hacer cosas nuevas. Pero, al mismo tiempo, lo que hemos hecho es suficiente. Pienso que en como tres o cuatro años vamos a pensar sobre lo que hemos hecho juntos en clase. Es adaptación, lo que hemos hecho juntos, como cambiando la información en el texto, como las jornadas y cosas así. Quitando personajes completos y cosas así, muy importante. Todavía pienso que no fue necesario tener clarín. Pero, da igual. No sé. Me gustaría ver si en el futuro tenemos o si hay otras adaptaciones y cosas así. Ojalá que podamos ver esa información con los estudiantes del próximo semestre o tal vez en primavera para ver la diferencia y cosas así. Porque solamente porque hacemos nuestra adaptación en una manera muy específica no significa que otro grupo va a hacer la misma cosa. Entonces, ya. Ya. Pienso que si podemos, si podríamos cambiar algo, pienso que deberíamos tener como una persona para cada personaje y esa persona tiene que ser la misma persona para cada jornada. Simplemente porque cuando tenemos que recordar un personaje muy específico, tenemos que como prestar más atención en lo que está pasando. Y tal vez, podemos hacer algo como cada persona tiene que hacer como más que dos partes, tenemos que hacer algo más artística con las escenas y cosas así. No solamente los biombos con Profesor Hessel. Tal vez podemos ayudar con algo. Pero, ya. Me gusta el espacio del sitio la segunda vez cuando hicimos esa adaptación. Prefiere ese espacio. Es como, es un espacio para los que van a hacer como adaptaciones y presentaciones teatricas y cosas así. Entonces, me gusta el hecho que hicimos esto. Tenemos dos ambientes diferentes. Otra manera que hemos aprendido un poco más información y cosas así. Ya. Es una buena cosa. Os hechos de menos un poco, ya. Pues, ya. Es todo lo que me gustaría decir, entonces. Chao.